El 8 de septiembre de 2016 se celebraron las fiestas patronales de Vega de Paz, en honor a Nuestra Señora de la Natividad. A las 12 se celebraba la Santa Misa, cantada por la Coral Virgen del Soto y, posteriormente, la procesión de la Virgen desde la Plaza Doctor Madrazo al Cruz. Acompañada por numerosos fieles, destacaron hombres y mujeres vestidos con trabajados trajes regionales. Los hombres, con el típico traje pasiego, con montera y palanco, y las mujeres vestidas con sus mejores galas, alguna acompañada de Cueva Noniñero. La Virgen, a hombros de voluntarios, iba acompañada a ritmo de pito y tambor por el párroco y los devotos que, año tras año, la honran el día 8 de septiembre. Durante toda la mañana, en la finca de El Cruce, se celebró la decimoprimera exposición ganadera, que se viene realizando en las fiestas de septiembre, ininterrumpidamente, desde el año 2006. Como es habitual, se concentran ganaderías de Vega de Paz, tanto de ganado frisón o de leche, como ganado de color o cárnico, introducido en los últimos años. Este año estuvo un poco desdibujado en comparación a ejercicios anteriores, con abundancia de ganado de menudo, y poco acompañado por el tiempo, en un día lluvioso durante toda la mañana. Al empezar el día, los ganaderos acuden con sus mejores vacas para pasar la mañana exponiendo sus mejores ejemplares, intercambiar impresiones, hablar de sus problemas y, si se presta, realizar alguna compra y venta de ganado. Al tiempo, los distintos visitantes de la feria disfrutan haciendo un recorrido por los distintos recintos ganaderos. Las fiestas que continúan en los tres días siguientes están organizadas con distintos actos festivos, concursos, actuaciones, romerías y verbenas. Gracias.